Top 10 Armas Fabricadas en Argentina Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a solo 10 de las mejores armas producidas por la industria militar argentina, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 10 Fusiles FAL La Argentina adoptó oficialmente el FN FAL en 1958 como el fusil estándar para sus fuerzas armadas, posteriormente en 1960 adquirió la licencia del fusil y comenzó a producirlo, la cual continuó hasta mediados de la década de 1990 Los FAL argentinos fueron producidos por FM, Fabricaciones Militares en la fábrica militar de armas Domingo Mateo El acrónimo FAL se mantuvo, siendo conocido en Argentina como Fusil Automático Liviano, también hubo una versión semiautomática, el FSL, destinado al mercado civil, fue producida y comercializada hasta 1995, cuando hubo cambios en la legislación, la cual prohibió las armas de asalto semiautomáticas para ese mercado Los FM FAL argentinos han sido exportados a Bolivia, Colombia, Croacia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, y han sido empleados en combate en la guerra de Malvinas, el conflicto del Cenepa, en la guerra de la antigua Yugoslavia y en diferentes operaciones de paz de la ONU Actualmente Argentina ha emprendido un proceso para modernizar sus fusiles FAL 9. TAM-BCTP El TAM-BCTP, vehículo de combate de transporte de personal, es un vehículo de combate de infantería a uruga fabricado por la Sociedad Estatal Argentina, tanque argentino medio sociedad del estado, para dotar al ejército argentino de un medio de transporte blindado de tropas efectivo Comenzaron 107 unidades, que actualmente se encuentran en servicio con el ejército argentino 8. UAP VIGIA-2 El UAP VIGIA-2A es un vehículo aéreo no tripulado tipo male, iniciales en inglés de altitud media larga autonomía, diseñado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina, ideado por el Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico y financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva El VIGIA-2A es un aparato male clase 2, con capacidad de navegación autónoma y mediante enlace satelital, diseñado para realizar misiones tácticas de búsqueda y rescate, entre otras Su desarrollo ha evolucionado desde un modelo a escala 1-2, clase 1, en el cual se ha probado el concepto de vuelo, comando y control Su navegación está controlada de un piloto automático, con capacidad para despegue y aterrizaje automático, el mismo cuenta con capacidad de enlace radial y satelital Tiene una autonomía de 11 horas y puede llevar una carga útil de 50 kilogramos La Argentina también se encuentra desarrollando el VIGIA-2B, con un techo de vuelo superior a 15.000 pies y más de 17 horas de autonomía Además tiene una capacidad de carga de 150 kilogramos 7. Obús Remolcado Cala 30 El cañón de 155mm L45 Cala 30 es un cañón de artillería de campaña de largo alcance desarrollado en Argentina para y en servicio con el Ejército Argentino Forma parte del sistema Sala 30 compuesta por este cañón, sus municiones y su transporte Fue diseñado en las décadas de los 80 y 90 por Citefa como cañón de artillería de largo alcance calibre 155mm L45 Cala 30 a fin de suplementar y eventualmente reemplazar al cañón de 155mm L33 modelo argentino en servicio con el Ejército Argentino Actualmente hay unas 20 piezas de este tipo en servicio con el Ejército Argentino Posee una unidad de potencia auxiliar UPA que le permite desplazamientos cortos a una velocidad máxima de hasta 30 km por hora Citefa desarrolló una versión mejorada conocida como Cala 32 la cual incorpora mejoras basadas en las pruebas del primer prototipo Esta versión fue probada en 1996 y se declaró un alcance máximo de 39 km utilizando munición especial De este cañón mejorado unas pocas unidades 2 a 4 están en servicio con el Ejército Argentino Argentina también ha desarrollado el obús remolcado Citefa 155mm de los cuales hay más de 100 unidades en servicio con el Ejército Argentino Y fueron empleados en la guerra de Malvinas y a diferencia del Cala 30 el Citefa 155mm no posee la unidad de potencia auxiliar 6 Lanzacohetes Múltiple CP-30 El lanzacohetes múltiple CP-30 es un desarrollo llevado adelante en forma conjunta con un instituto de investigaciones científicas y técnicas para la defensa Citefa Con el personal del Ejército Argentino Se trata de un sistema de lanzacohetes múltiple de 30 km de alcance, modular, automatizado y con capacidad de desplazamiento rápido El sistema de armas se compone a su vez de 3 módulos de 9 cohetes cada uno montado sobre un camión 6x6 Incorpora una computadora de tiro, un posicionador satelital y un sistema automático de nivelación y dirección de tiro Pueda disparar 3 tipos de cohetes los cuales son Los cohetes Pampero de 105mm con un alcance máximo de 10 km El cohete Zappa de 127mm con un alcance máximo de 16 km Y el cohete CP-30 también de 127mm con un alcance máximo de 30 km 5 Tanque Argentino Medio TAM El Tanque Argentino Medio TAM es un carro de combate del Ejército Argentino Que fue fabricado por la empresa Tanque Argentino Medio Sociedad del Estado en la década de 1970 y 1980 A partir del modelo principal han surgido distintas variantes del mismo Como el transporte de tropas TAM VCTP o el sistema de artillería BSA Palmaria El TAM fue producido desde 1979 hasta 1995 Construyéndose en ese periodo de tiempo un total de 280 tanques Algunas de las características más relevantes del TAM son Peso de combate de 30,5 toneladas Velocidad máxima de 78 km por hora Autonomía de 550 km El arma principal del tanque es un cañón FMK-4 modelo 1L de 105mm Y como arma secundaria lleva una metralladora MAJ de 7,62mm En 2016 Argentina mostró dos prototipos modernizados con un cañón de 120mm Denominados TAM-2C Pero a la fecha no se sabe cuantos tanques lograron ser modernizados 4 Radar Primario Argentino 3D RPA En el año 2005 INVAP comenzó el desarrollo del primer prototipo de radar primario 3D de largo alcance A final de 2007 la Dirección General de Fabricaciones Militares e INVAP suscribieron un contrato para el diseño, construcción, puesta de servicio y homologación del primer prototipo de radar primario argentino 3D de largo alcance En septiembre del año 2014 se finalizaron todos los ensayos y pruebas sobre el prototipo de radar Que demostraron que cumplía con todos los requerimientos definidos en el contrato Habilitando de este modo el inicio de la fabricación en serie de los equipos Actualmente están ejecuciendo contratos que prevén la provisión de 12 RPA 3D a ser desplegados para el control de fronteras La tecnología del desarrollo del radar primario argentino 3D de largo alcance El 80% es tecnología creada en Argentina Y solo poco más del 15% del valor del radar se integran con partes que se adquieren de otros países El radar tiene un alcance de 240 millas o bien 400 kilómetros 3 VCA Palmaria El VCA Palmaria, vehículo de combate de artillería Palmaria Es un sistema de artillería autopropulsado basado en el obús italiano Palmaria Desarrollado por Otto Melara Siendo fabricado en Argentina bajo licencia por Tanque Argentino Medio Sociedad del Estado En los años 1980 Entró en servicio en 1982 Por lo que no se pudo emplear durante la Guerra de las Malvinas El Palmaria está basado en el TAP Tanque Argentino Pesado Tiene como arma principal un obús Otto Melara Palmaria de calibre 155 milímetros L41 Y como arma secundaria lleva una metralladora FN MAJ 6040 de calibre 7,62 milímetros El Palmaria con munición de fragmentación tiene un alcance de 24 kilómetros Y con munición especial la distancia aumenta hasta unos 30 kilómetros La cadencia de fuego es de 4 disparos por minuto Está propulsada por un motor diésel de 720 HP Que le permite mover sus 40 toneladas de peso a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora Con una autonomía de 590 kilómetros Actualmente el ejército argentino tiene 20 obuses BCA Palmaria en servicio activo Los cuales recientemente han sido modernizados 2 IA-58 Pucará El IA-58 Pucará Cuyo nombre en quecho significa fortaleza Se configuró como un avión de apoyo de fuego aéreo cercano Y reconocimiento ofensivo De gran maniobrabilidad Con dos motores turbo hélice Una cabina miplaza en tándem de asientos eyectables Y capacitado para transportar gran cantidad de armamento Su vuelo inaugural fue en 1969 En las instalaciones de la fábrica militar de aviones Y su etapa de producción se extendió entre 1974 y 1999 Lapso en el que se construyeron 107 aeronaves En la Fuerza Aérea Argentina Este sistema de armas se mantuvo operativo desde 1975 hasta el año 2019 Es decir que brindó servicios durante 44 años Los Pucará fueron exportados a Uruguay, Colombia y Sri Lanka Y vieron acción en la Guerra de Malvinas de 1982 Estos aviones serán reemplazados por el nuevo IA-58 Phoenix Esta modernización del Pucará incluirá nuevos motores Un sistema FLIR Un designador de blancos láser Un modem satelital con transmisión Datalink en tiempo real Y un radar de apertura sintética entre otros componentes El primer IA-58 Phoenix fue presentado en 2019 IA-63 Pampa III El Pampa III es un avión de entrenamiento avanzado Con capacidad de combate diseñado y construido en Argentina Inicialmente por la fábrica militar de aviones Actualmente FADEA Y con la asistencia de la empresa alemana De Orniel Fugsenwerker en la década de 1980 En 2018 y después de 10 años FADEA volvió a entregar aviones producidos en serie En sus instalaciones En este caso los Pampa III Surgidos de un proyecto iniciado en 2012 Para crear naves de plaza de entrenamiento avanzado Y de ataque liviano En diciembre de 2019 FADEA entregó el Pampa III número 6 A la Fuerza Aérea Argentina Los IA-63 Pampa III Poseen espacio para dos tripulantes Una longitud de 10,9 metros Y una envergadura de 9,7 metros Alcanza una velocidad máxima de 880 kilómetros por hora Con una eficacia de 2.357 kilómetros Y un techo de 12.900 metros Integran aviónica digital Un cañón DEFA Hiat 554 de 30 milímetros Abastecido con 150 municiones Puede cargar bombas de hasta 250 kilogramos Pots para cohetes de 70 y 57 milímetros La variante táctica de la aeronave Denominada Pampa GT o Pampa III GT Incorpora la capacidad de utilizar armamento guiado de precisión Y estos son a opinión personal Y según información que he podido recabar sobre este tema Solo 10 de las mejores armas fabricadas en Argentina Como siempre, si te ha gustado mi trabajo Dale like al video De lo contrario, comenta que otras armas se fabrican en Argentina Que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos Y hasta la próxima No olvides suscribirte a mi canal